Arme que labrador Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia Plata o plomo Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Plata o plomo, plomo, plomo Plata o plomo, plomo Plata o plomo, plomo, plomo Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.